Un objetivo irrenunciable de Esquerra Unida es desalojar a la derecha de todas las instituciones. También de la institución provincial, que nos parece que debería eliminarse, pero que mientras exista tenemos que intentar que sea lo más transparente y que sirva lo máximo posible a los intereses generales. Y en este momento las diputaciones son nidos de corrupción y de clientelismo. Manejan muchos recursos y no sabemos con qué criterios. Y muchas veces son con criterios partidistas, con criterios personalistas. Por tanto, también es un objetivo de Esquerra Unida contribuir a ganar la Diputación de Valencia, la Diputación de Alicante y la Diputación de Castellón. Son personas normales que no quieren parecer estrellas de cinema. Y en ese sentido, cada uno tiene la imagen que tenemos. Hemos buscado en ese sentido la autenticitad. En frente a otras candidaturas, que muchas veces, yo creo que es pasen, intentando rejuvenir sus cartellas, nosotros hemos mostrado la máxima naturalidad posible. Imágenes de exterior, a peu de carrer. Precisamente por eso, porque hemos estado a peu de carrer siempre y continuaremos estando a peu de carrer cuando podamos gobernar este país.